¡Muy buenas jugones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Factorio, la serie Monoblogs, capítulo número 93, si no me equivoco. Y bueno, vamos a utilizar hoy, en este capítulo, vamos a seguir diseñando este setup de pociones azules. Ya he quitado algunas cosas por aquí que no me convencían. Y vamos a utilizar un nuevo sistema, un nuevo método de diseño, que lo vamos a llamar modular o no sé. Y creo que ya lo he utilizado, pero hoy vamos a llevar un poquito más al extremo, así que vamos a ello. Bueno, si os fijáis, tenemos 36 hornos por aquí, otros 36 por aquí. Unos van a producir cobre, ya los he marcado, placas de cobre. Otros van a producir placas de hierro. Estos son la zona de circuitos, que también la tendríamos más o menos en una especie de módulo. Si tenemos que quitarlo de aquí, simplemente sería copiar, borrarlo y ponerlo donde quisiéramos. Esto también está modularizado, si es que esa palabra existe, también lo tenemos ahí. Así que vamos a hacer otra especie de módulo aquí debajo, ya que necesitamos una extensión similar a esto para hacer los motores. Entonces, dejarme mirar una cosita para seguir un poco la coherencia que tenemos. Esta es la ciencia azul. Y los motores, si os fijáis, fijaros cómo los estamos haciendo. Van las tuberías por un lado y el acero y las tuercas por otro. Entonces tenemos dos de entrada, dos líneas de entrada y una de salida. Vale, podemos copiar este modelo, podemos hacer algo parecido a esto. De hecho, tampoco, si lo hacemos así, tampoco debería tener demasiada complicación. Y nos lo llevamos a donde estamos. Ya puse una línea, quiero llevarlo más o menos contigo a lo otro. Entonces, si llevamos esta línea así, y ahora pues actualizamos todo. Vale, pues ya lo tenemos. Y necesitamos poner eso, 40 de motores, tenemos 4 ahí, así que 10 veces más esto y ya estaría todo funcionando. Voy a alargar un poquito las líneas, voy a alargar un poquito las líneas porque así me conectan unas con otras. Esto ya está todo en azul, así que no deberíamos tener problema. Esta línea también, déjame alargarla. Y es que con la magia de los robots, pues es una maravilla hacer estas cosas. Entonces, vale, ahí van 8, 12, 16, 20, y ahora volvemos a copiar todo esto. Y con otras 20 ya tenemos todos los motores. Vale, si os fijáis no queda exactamente alineado, pero bueno, después lo copiamos, lo pegamos y lo llevamos a donde sea. Entonces, tengo aquí apuntado lo que necesitamos. 40 motores, fuera. Vamos a hacer lo de las potis. Lo de las potis va a ser más complicado. Necesitamos 48 de las potis. Y las potis, si os fijáis, necesitan también 3 ingredientes. Motores y circuitos electrónicos avanzados y azufre. Es que ya veremos por donde sale. Entonces, creo que vamos a copiar también un poco esta especie de diseño. Y vamos a cambiar las cosas. Sí, vamos a copiar este diseño. Lo pegamos aquí. Vale, ahí tendríamos 40. También otro es 40, pero esto vamos a cambiar la receta y vamos a poner... No, la militar no, hombre. Vamos a poner la de hierro. En principio el azufre va a ir por la parte de fuera y lo otro va a ir por la parte de dentro. Esa es mi idea. Entonces, cambiamos todo esto, esto... Claro, las que no están puestas no nos deja. A ver si tengo yo... A ver. Vamos a ver. Ahora sí. Pongo yo todos los hornos. Perdón, todas las ensambladoras. De hecho tenemos 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Y como tenemos el diseño este, podemos pegarlo hasta ahí. Vale, una vez que están puestas las ensambladoras, ahora lo cambiamos todo. Habrá que traerle la electricidad y todo eso. Pero así también me voy dando cuenta. Este método nos sirve para darnos cuenta de todo lo que ocupan las cosas. Lo cual para mí, pues es una gran ayuda. Luego tendríamos que hacer el espagueti, ¿no? Para llevar las cosas de un lado a otro. Pero más o menos, más o menos, más o menos lo tenemos ahí ya medio sentenciado. Vale. Entonces, tenemos este espacio aquí que todavía no sé para el que lo voy a utilizar. A lo mejor esto no queda así, lo hago de otra manera. Ya veremos. Venga, voy tachando. 48 potis. Lo siguiente va a ser el hierro y el acero. El hierro y el acero. Que podemos utilizar un método parecido a este. Pero no sé muy bien, no sé muy bien, no sé muy bien cómo hacerlo. Vale. Vamos a ponerlo. En principio necesito 24. Vamos a ponerlo ahí. Podríamos hacerlo aquí. Podemos hacerlo aquí. Vale. Podemos hacerlo aquí. Esta es una opción. Si lo hacemos aquí. Vale. Esto tendría que traerse. No, el plástico no. El acero va por uno de estos y la tubería va por otro. A ver cómo necesitamos esto. Vale. Podríamos poner las tuberías en algún sitio que se conectasen con el acero. Estoy pensando. Las tuberías con el acero. Por ejemplo, si las tuberías o las tuercas. Me da igual. ¿Qué es lo que más consumimos? Las tuberías. Entonces las tuberías deberían ir por una... Por la línea de fuera. Y esto, como tiene que meterlo dos veces. Esto por la línea de dentro. O sea... Acero y tuercas por la línea de dentro. Entonces... Acero y tuercas por la línea de dentro. Vale. Esto vendría hasta aquí. Esto vendría hasta aquí, pero esto no vendría así. Esto vendría todo al revés. Y ya os digo. Tengo la opción de... Es que aquí a continuación... Esto es que me parece muy pocos esto. Me parece muy pocos. Claro, son 24. No, no, pero... Ves, ves. Ya decía yo que esto es muy poco. Esto es muy poco. Ya lo sé yo. Son 24. Y solo tengo 12. Claro, tengo 12 y 12 de cada. Unas para hacer hierro y otras para hacer el acero. No, no. Pero son 24 de cada una. Entonces mi idea es eso. Que pillasen la mena de hierro y el carbón. Lo pillan para aquí y lo sueltas aquí. Entonces tenemos esta línea. Tenemos esta línea. Claro, pero ¿dónde me traigo yo el hierro? Las placas de hierro. Uh, uh, uh. Esto aquí se empieza a complicar. Aquí se empiezan a complicar las cosas. Esto hay que pensarlo. Esto hay que pensarlo. Porque a lo mejor así tampoco es una opción. Si quitamos esto... Si quitamos esto... Vale, podría entrar. Podría entrar. Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo. Podría entrar la mena de hierro y el carbón por un sitio. Por aquí irían placas de hierro. Que podemos hacer también. Que en la número 12... Esto va por fuera, ¿no? No me va a dejar. A menos que lo haga así. A menos que lo haga así. En la número... No, pero tampoco me interesa. Tampoco me interesa hacerlo así. Tampoco me interesa hacerlo así. Uh, vale. Más o menos lo tenía a mi cabeza. Pero claro, es eso. Aquí tenemos 24. Si tenemos que poner... Otras 24 más... Que las tengo copiadas. Aunque sea aquí... Mirad a dónde nos vamos. Y aquí en el medio no tenemos espacio suficiente. Hombre, podemos montar la refinería. Podemos montar las cosas auxiliares aquí. Y esto desplazarlo un poco para la derecha. Vale, vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar refinerías. Las refinerías aún ocupan bastante. Vale, podría venir el petróleo por un lado. La refinería aún va a ocupar bastante. Entonces... El agua viene aquí y el petróleo viene ahí. Y tenemos que poner... Bueno, vamos a darle salida a esto. Que en principio... Tres, dos y uno. Vale, voy a hacerlo estándar. Esto ya me habéis visto hacerlo miles de veces. Pero bueno. Vamos a volver a hacerlo con todas las conexiones. Y como tiene que hacerse. Vale, tenemos la refinería ahí. Entonces hay que poner... ¿Cuántas son? Seis refinerías. Tres... Cuatro... Cinco... Y seis. Vale, me he quedado atrapado. Ya no estoy atrapado. Ahí tenemos la refinería. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Y esto todo sí que está bien. Ya veremos por dónde metemos el agua y dónde metemos las demás cosas. Vale, y ahora... Necesitamos... Después de las refinerías... Necesitamos dos plantas de estas. Si tenemos agua arriba... A lo mejor... Esto va a transformar el petróleo pesado en petróleo ligero. Vale, ya sabéis que si cometo algún gazapo en esto... Me lo decís porque siempre la lío. Siempre la lío. Entonces, estos serían dos aquí... Y estos serían otros dos aquí. Uno aquí y uno aquí. Entonces, este... Va a venir... Aquí, aquí y aquí. Vale, esto es lo más costoso. Una vez que tengamos esto, el agua puede seguir fluyendo por aquí y por acá. Vale. Perfecto. Esto vamos a poner una tubería ahí. Y esto va a salir para aquí y para acá. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Vale. Entonces, entonces, ahora tenemos que poner... Seis de estas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues va a ser... Va a ser que sí, ¿eh? Va a ser que esto habrá que desplazarlo. Entonces, de momento, de momento, vamos a copiar todo esto. Lo voy a borrar. Ya veis que tampoco me ha costado mucho hacerlo. Que lo vayan quitando todo. Y ya lo desplazaremos. Lo voy a dejar allí en inventario. Vale. Esto me faltan... Una, dos, tres, cuatro, cinco... Me falta uno. Por dejarlo así todo ordenadito. Esto será de petróleo ligero a gas de petróleo. Vale. Perfecto. Entonces, tenemos lo mismo. Esto casi, casi, casi que lo voy a copiar. Tal cual está. Sobre todo a esta. Vale. Lo vamos a copiar ahí. Y tenemos que ponerle las conexiones. Esta, esta, aquí, aquí, aquí y aquí. Pero la he liado. La he liado. Claro. Hombre, ¿cómo voy a hacer yo algo sin liarla? Por favor. Por favor. ¿Cómo voy a hacer yo algo sin liarla? Aquí tenemos... La seis. Perfecto. Sí, sí. Vamos a quitar de momento esto. Porque me he olvidado. Me he olvidado que... Vale. Esto no vendrá hasta aquí. Hay que dejar un espacio. O sea, esto podría venir así. Hay que dejar un espacio. Y ahora... Una vez que dejamos ese espacio... Hay que dejar otro espacio más. Porque es que si no, no cabe. Y ahora sí. Podemos poner todas las tuberías como buenamente las teníamos. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Esto está bien. Esto está bien. Vale. Tenemos las seis. Y lo que quiero hacer ahora... No sé si... Me lo permitirá esto más o menos... Ponerle una salida a cada uno. Pero no hay. Quizá aquí mejor. Quizá aquí mejor. Entonces esto... A ver cómo nos coincide. Vale. Podemos ponerlo así. Podemos ponerlo así. De todas formas, aquí sí que me gustaría poner una bomba de fluidos para que no se le vaya a la olla a esto y meta para acá. No, no, no. Esto mejor para el otro lado. Conectamos todo esto. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Vale, vale, vale. Tenemos la refinería. Tenemos la refinería. Más o menos. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Por aquí va hierro. Por aquí viene carbón. Vamos a darle prioridad a salida, quizá por la derecha, al carbón. Entonces. Esto se mezcla con esto. Es más. Esto viene así. Y creo que ahí podemos tener... Vamos a ver que tengo tantas cosas copiadas. Podemos tener esto aquí. Y poner esto así. Ahí está. Y ahí tenemos el acero. Ahí tenemos el acero. Ahí está. Vale. Esto debería tener ahí, perdón, el acero. Vale. Y el acero va por la zona de fuera. Y el acero nos lo tenemos que llevar a otro sitio. Vale. Vale, vale, vale. Bueno. Más o menos vamos teniendo las cosas. Más o menos vamos teniendo las cosas. Es que a lo mejor esto... Déjame hacer una prueba. Es que esto a lo mejor nos queda bien aquí. Lo que pasa es que después la salida de esto va a ser complicada. La salida de esto va a ser complicada. Bueno, no lo sé. No lo sé. Lo digo por aprovechar este espacio y poner todo lo demás. Es que no lo sé. Pero claro, ¿cómo llevamos el hierro hasta aquí? Hombre, podríamos poner esto en la parte de arriba, esto en la parte de abajo. Vale. Déjame mirar una cosa. Esto lo voy a copiar por aquí, por otro lado. Ya lo voy a copiar por aquí, por otro lado. No vaya a ser que haya ahí a los postes de la luz. Bueno, lo pongo aquí arriba o donde sea. Un sitio que tenga espacio. Vale, lo pongo ahí. Ya lo quitaré de ahí. No me preocupo ahora mismo. No me preocupo ahora mismo. Vale. Dejarme darle una vuelta a esto. Voy a hacer unas pruebas poniendo unas cosas por aquí, unas cosas por allá. A ver si consigo el mejor orden. Y una vez que tenga ese orden más o menos establecido en mi cabeza, volvemos y terminamos esto. Bueno, pues como veis he movido todas las cosas de sitio. La verdad es que ha sido bastante rápido. Y estoy pensando en cómo dar el siguiente paso. Creo que voy a poner los circuitos verdes aquí. ¿Y por qué voy a poner los circuitos verdes aquí? Bueno, ahora os lo explico. Ahora os lo explico porque creo que es la forma más fácil de hacer esto. De todas formas, aquí hay algo... Bueno, los postes estos siempre cuadran mal. Siempre que los pones cuadran bastante, bastante mal. Es que este no tenía por qué tener esto así. Vale. Ya los pondré bien. Pasa que los circuitos hay que darle salida. Los circuitos hay que darle salida. Y de momento no le estoy dando salida. Vale. Entonces, las placas de hierro vienen por aquí. Podemos conectarlas así. Las placas de cobre vienen por aquí. Y podemos conectarlas así. Por eso he puesto los circuitos ahí. Pero, ya os digo, hay que darle salida. Entonces, esto creo que lo voy a cambiar para aquí. ¿Y por dónde le damos salida a los circuitos? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Yo creo que lo podemos poner algo así. Esto ya lo había preparado yo... En otro... En el capítulo anterior creo que ya hice algo parecido a esto. Pero, bueno... Vamos a volver a replicarlo. Esto vendría... Así... Sí, ahí ya no tenemos problema. Lo único que está desplazado es ese. Vale. Habría que darle salida a esto y a este... Para aquí. Este vendría para aquí. Este para aquí. Y este... Para acá. Entonces tenemos... Todos los circuitos... Vale. Esto se puede copiar tal cual. Ahí está. Esto... Podemos copiarlo así. Esto podemos darle más espacio. Para aprovechar mejor las cintas. Esto para aquí. Vale. Y ahí tendríamos los circuitos verdes. Tendríamos los circuitos verdes. Y ahora a ver dónde nos los llevamos. Esto a lo mejor no lo hacemos así. Lo hacemos de otra manera. Bien. Por aquí viene el acero. Por aquí viene el acero. Entonces una vez que tenemos el acero. Vamos a dejar espacio aquí. Subimos esto. Y el acero quedamos en que lo poníamos junto con las tuercas. Y ponemos cuatro aquí. Que son las que necesitamos de tuercas. Vale. Esto se pliega aquí. Y pillan placas de hierro de aquí y de aquí. Placas de hierro de aquí y de aquí. Y sueltan lo que necesitan aquí. Entonces van a acero y tuercas. Pero necesitamos... Necesitamos las tuberías. Y las tuberías... Las tuberías. Las tuberías podemos ponerlas para distinguirlo y dejarlo un poco más estético a lo mejor. Y bueno. Me da igual. Pero aprovechar un poco más el espacio que también me da un poco igual. Podemos hacer que esto venga aquí. Poner otra aquí. Y esto serían las tuercas, 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 tuercas. No. Tuberías. Que las estoy buscando. Ya me las he pasado mil veces. Porque no. No había ido justo a esta pantalla. Vale. Ahí está. Entonces las placas de hierro vienen por aquí. Entra aquí. Bueno. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí. Y por aquí sacamos las tuberías. Entonces. Ya tenemos todos los elementos aquí. Para traernos lo de los motores. Y construir todo el tema de los motores. Vale. Entonces. Déjame ver esto de aquí. Si copiamos esto. Y lo ponemos a continuación. Yo creo que ahí podría servir. Creo que ahí podría servir. Creo que sí. Que podría servir. Déjame borrar esto. Para no. Bueno. De todas formas. Como vamos a utilizar más material. Tampoco me preocupa demasiado. Pero podemos borrar esto. Y el tema de los motores. Pues ya lo tenemos más o menos ordenado. Ya lo tenemos más o menos ordenado. De todas formas. Hay que seguir haciendo. Alguna cosa. Como por ejemplo. Como por ejemplo. Esto lo tenemos que dividir en dos. Y esto también lo tenemos que dividir en dos. Entonces. Esto será. Quedamos en que esto era lo doble. Y tendría que venir al corto. O sea que esto. Tendría que venir. A ver. A ver que así no va a funcionar. Esto tendría que venir al corto. Y este tendría que venir. Ahí al corto. Vale. Vale, 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 vale. Vale, menudo lío. Yo digo que vale. Pero es una liada. Esta tremenda. Y ahora desde aquí. Las tuberías. También tenemos que dividirlas en dos. Pero. A ver si podemos hacerlo de otra manera. Porque si no. Aquí esto va a colapsar. A ver. Esto si bien aquí lo podemos pasar para aquí. Pero el tema es como dividimos esto. Vale. Porque puedes poner. Esto aquí. Y entonces divides para aquí. Y divides para acá. Pero es que entonces no me gusta esta salida. Y casi prefería poner. Una salida. Así. Y nos queda vamos. Nos queda espectacular. Vale. Tenemos los motores. Que los motores después a lo mejor los llevamos para arriba, para abajo. O para donde sea. Pero esto en principio debería hacer los motores bastante bien. Bastante, bastante bien. Ahora. ¿Qué más tenemos que hacer? Esto a lo mejor sí que lo compactamos un poco. A lo mejor sí que lo compacto un poco y meto la fábrica de azufre aquí. No lo sé. Pero bueno. En principio. Cuatro tuberías y dos tuercas. Borrado. Veinticuatro de acero y veinticuatro de hierro. Borrado. Refinerías. Y todo lo demás. Borrado. Nos faltan las de plástico. Las de plástico. Que pueden venir aquí. Y plástico y azufre puede venir aquí. Aparte tenemos los elementos que necesitamos todos ahí. Vale. El plástico necesita carbón. Que tenemos de dónde sacarlo. O sea que esto si sigue así. El carbón podría entrar desde ahí perfectamente. O incluso uno menos. Y las tuberías estas pues a lo mejor es que no van tan así. Las tuberías estas no van tan así. Vale. Vamos a poner ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esto todo va a ser de plástico. Nos va a sobrar espacio. Nos va a sobrar espacio tal como lo he distribuido. Ya he ocupado bastante espacio. Pero bueno. Vale. Me sirve. Esto necesita el carbón. Perdón que me quedo sin voz. Vamos a filtrarlo. Por aquí. El carbón. Prioridad de salida. Filtro. Izquierda. Carbón. Entonces. El carbón puede entrar por ahí. Puede entrar aquí. Puede entrar aquí. Puede entrar aquí. Puede entrar aquí. Y puede entrar aquí. Entonces esto lo llevamos así de carbón. Y ahora nos llevamos esto. Por acá. Algo así. Algo así. Vale. Ahí tendríamos. Podríamos haberlo hecho más compacto. Pero bueno. Vamos a dejar la electricidad por ahí en el medio. Tenemos el carbón. Tenemos el plástico. Que habrá que sacarlo también de alguna manera. El plástico habrá que sacarlo de alguna manera. Ya veremos a dónde lo llevamos. Pero se me ocurre que podemos llevarlo así. Y ahí. Bueno. Pues eso. Va. Nivelado. Y tenemos que llevarlo hacia los circuitos. Los circuitos rojos. Vale. Esto. No me termina de convencer. Pero bueno. Está bien situado. Y nos faltaría por último. Aparte de conectar esto. El azufre. Que el azufre. Necesita agua. Y también. Vale. Esto de aquí. Y el agua. Que le pondremos una conexión de agua directamente para esto. Y ya veremos dónde nos llevamos el azufre. Vale. 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 Entonces. Motores. Bien. Por un lado. Vamos a copiar. Esto creo que lo podemos borrar. Vamos a copiar circuitos rojos. A ver. A ver. A ver cómo nos cuadran las cosas. Vamos a copiar este. Primero. Si lo ponemos ahí. Justo donde termina. Ya veis que nos sobra espacio. Ya veis que nos sobra espacio. Esto podríamos ponerlo. Incluso. Hay más pegadito. O no lo sé. Pero los circuitos rojos. No te creas que nos caben. También. Vale. Vamos a poner esto aquí. Y seguramente haya que bajar. Es que los circuitos rojos no nos caben. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a ver los circuitos rojos. Como leches los ponemos. ¿Veis? No nos caben. No nos caben. Entonces. Lo que se me ocurre. Lo que se me ocurre es. No sé lo que se me ocurre. Se me ocurren muchas cosas. Y a la vez no se me ocurre nada. Es que dejar todo este espacio por aquí. Me fastidia mogollón. A ver. Que esto queda muy ordenadito. Y queda muy bien. Queda muy ordenadito. Y queda muy bien. Pero no me gusta. Vale. Vamos a ordenarlo de nuevo. Vamos a ordenarlo de nuevo. Lo ponemos ahí. Que vaya a la altura del otro. Venga. Respetando el robo puerto. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. Venga. Me parece bien. Incluso. Incluso. Hombre. Si los motores salen por aquí. No. Los motores serán mejor traernoslos por acá. Esto necesita motores. Incluso hacerlo de otra manera. Vale. Bórrame esto. Bórrame esto. Y lo que quiero es tener la referencia. Vale. Ya sé que esto. Parece que estoy haciendo el tonto. Pero no. Parece que estoy haciendo el tonto. Pero no. Vuelveme a borrar esto. Y quiero ahí tener la referencia. Que es a donde nos va lo otro. Vale. Esto entonces. También vamos a quitarlo de aquí. Quítame esto de acá. Quítame esto de acá. Que lo quiten. Venga. Y ahora eso nos faltaría. Poner esto. Que vendría ahí. Que no me termina de gustar. No me termina de gustar. Porque he quitado yo el robopuerto de aquí. Cuando no quería. No me termina de gustar. ¿Qué queréis que os diga? Que no me termina de gustar. ¿Cómo distribuimos todo eso que tenemos ahí? Aquí. Porque todo lo demás lo tenemos aprovechado. Vale. Vamos a probar otra cosa. Quítame esto. Quítame esto. Quítame esto. Quítame esto. Quítame esto. Venga. Quita. 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 Es que esto si entras así. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo chicos. O sea. Ya está casi completo. Ahora simplemente hay que encajar las piezas. Simplemente hay que encajar las piezas. Pero ¿cómo encajar las piezas? Con mucha dificultad. Es que esto me mata. De hecho. Creo que ya estoy buscando una solución mejor. Y es que esto a lo mejor hay que dividirlo. Hacer unas piezas aquí. Hacer el plástico acá. Esto más para abajo. Y luego poner todo a continuación. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Hombre. Es que esto nos cuadra muy bien con el acero. Pero si mandamos una cinta. Esto nos cuadra muy bien con el acero. Nos cuadra de maravilla. Así con el acero. Pero es que se me viene muy para la derecha. Y casi prefiero hacerlo más ancho. Casi prefiero hacerlo más ancho. Sí. Sí, 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 sí. Nada. Pues esto lo voy a cambiar. Esto lo voy a cambiar. Esto lo vamos a cambiar de aquí. En principio esto viene así. Vale. Entonces esto... Como que ya no lo necesitamos aquí. Me gustaba la idea, pero hay veces que no. Esto también lo vamos a quitar de aquí. Y este hierro... En principio de momento viene hasta ahí. En principio de momento viene hasta ahí. A lo mejor hay que cambiar más cosas, ¿eh? No os digo yo que no haya que cambiar más cosas. Vale. La entrada esta sí que me gusta. Y de hecho podemos copiarla. Podemos copiar algo parecido a esto. Aparte vamos a tener el mismo ancho. Vamos a tener el mismo ancho. Pero déjame mirar ahí con la G. Vale. Porque esto no vendría así. Esto sí vendría hasta aquí. Eso sí vendría hasta aquí. Y esto tendría que venir algo así. Entonces, ahora llevamos... Mierda, ¿no? Las placas de hierro salen por abajo. Y el carbón te tenía que entrar por arriba. Entonces, esta entrada no nos sirve. Habría que hacerla... Más aquí, por ejemplo. Esto lo llevamos por aquí. Esto lo ponemos así. Ahí. Y esto lo llevamos para acá. Vale. Entonces el carbón ahora entra por arriba. Alimenta esto. Saca ta ta ta. Las placas. Vale. Bien. Bien, bien. Y ahora tenemos más espacio para poner todos los motores y todo eso que teníamos por ahí. Vale, perfecto. Esto dura hasta aquí. Entonces, refinería ahí. Las placas de hierro que vienen por aquí. Las placas de hierro que vienen por ahí. Podemos... Podemos hacer algo con esas placas de hierro. Podemos hacer algo con esas placas de hierro. ¿Y qué hacemos con esas placas de hierro? Vale. Esto quizá podamos pillarlo ahí. Uno, dos, tres y cuatro. Estas placas de hierro. Vale. Esto lo pillamos desde aquí, desde aquí. O si queremos mantener la coherencia. Bueno, no. Me da igual. Lo pillamos aquí y aquí. Lo sacamos por acá y por acá. Y para que nos cuadre bien, esto debería venir así. Entonces, ahí llevamos las tuercas. Llevamos las tuercas, todo por ahí. Y llevamos también el acero a donde lo necesitemos. Y nos faltarían las tuberías. Nos faltarían las tuberías. Que habría que meterlo también en otra... No sé muy bien cómo hacer. Vale. Vamos a hacerlo así, por ejemplo. Las tuberías pillan las placas de hierro de aquí. Las juntan y ahí tenemos tuberías. Y luego ya veremos por dónde los sacamos. Vale. Eso por un lado. Eso por un lado nos faltan. De nuevo. Esto que tenemos el carbón. Y yo creo que esto no era tan mal diseño. Dos, tres... Es que aquí va muy justo y no nos cabe. Casi prefiero utilizar todo esto. A lo mejor el carbón, en vez de filtrarlo por ahí, lo filtramos un poquito por la derecha. Así tenemos más espacio por aquí. Vale. Esto a lo mejor no lo necesitamos. Esta creo que sí que la vamos a necesitar. Yo no sé si funciona todo. Si no funciona nada... No lo sé. Vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis como lo teníamos. Esto todo es el plástico. Vale. Ahí están. Eso es el plástico. Entonces, ahora, esto coincide con esto. Esto todo. Casi vamos a hacer... Casi vamos a hacer uno por aquí. Vale. Entonces, esto coincide con esto. Esto coincide con esto. Esto coincide con esto. Aquí ya se nos empieza a complicar un poco más. Pues... Esta ya se nos empieza a complicar un poco más. Pero nada que sea demasiado grave. Esto aquí. Esto aquí. Y a partir de aquí ya lo podemos llevar todo así. Y yo creo que nos cuadraría. Nos cuadraría. Sí. Bien. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Y ahora esto. Hasta aquí. Esto hasta aquí. O el plástico lo juntamos con los circuitos verdes. ¿Cómo lo tengo en otro sitio? A lo mejor el plástico lo podemos juntar con los circuitos verdes. No. Va plástico... Bueno, esto lo tengo diferente. Nada. No nos podemos basar en esto. Porque los circuitos rojos lo que más consumen es el cable de cobre. Pero el cable de cobre, tal como lo tenía diseñado, tiene que ir por un sitio... Vale, vale, vale. Bueno, creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Bien. Vamos a ver. Siguiente paso. Circuitos rojos. Ahora sí. Circuitos rojos. Circuitos rojos. Vamos a ponerlos ahí. Este me sobra. Este me sobra. Por aquí viene... Una cosa. Por aquí viene otra cosa. Sí. El plástico lo vamos a juntar con los circuitos verdes. Vale. Entonces esto a lo mejor tiene que venir aquí. Esto me parece que va a tener que venir... Así. Ahí juntamos todo. Y ahora el plástico... Lo vamos a llevar hasta ahí. O uno menos. Y a partir de aquí lo bifurcamos en dos. Y tenemos... Vale. Vale, vale, vale. Creo que así... Sí que está bastante, bastante, bastante bien. Creo que así está bastante, bastante bien. Ya os digo. No las tengo todas conmigo. Pero creo que está bastante, bastante bien. Ya veremos. Bueno. Circuitos rojos. Perfecto. Vamos a tener que llevar también el cobre. El cobre que viene por aquí. Y tenemos que llevarlo aquí y aquí. Pues espérate porque esto no me gusta demasiado. Estas cintas, hombre, sí funcionan. Pero quizá podamos hacerlo más estético. Aunque esto tiene que venir por aquí. No nos queda otra. Lo único, lo único, lo único. Esto cruza perfectamente por acá. Pero ahí perdemos espacio. Vale, esto me parece que va a venir así. Esto me parece que va a venir así. Vale. Esto para acá. Esto para aquí. Esto para aquí. Y esto para aquí. El plástico para acá. Vale. Y ahora el cobre. El cobre tendremos que saltar de alguna manera. Madre mía. No me gusta demasiado el espacio que he hecho. Y he dejado más bien. No me gusta nada el espacio que he dejado. Pero bueno. Ya lo pensaré bien. Ya veré cómo ajustarlo todo. Ahora quiero dejarlo funcionando. Es más. Esto incluso. Esto puede venir aquí. Este puede venir ya aquí. Esto puede venir algo así. Y esto puede saltar algo así. Vale. Circuito rojo es funcionando. Venga. Claro. Es que aquí es donde se va a liar la madeja. Circuito rojo. Vamos a quitarlo de aquí. Esto ya no lo necesito. Circuito rojo. Vamos a ver. Vamos a ver. Debería tener. Dos motores. Y. Esto por acá. Claro. Es que esto es lo que os digo. Aquí es donde se lía la madeja. De dejarlo más o menos ajustado o no Pero bueno, vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vale, vamos a ir poniendo eso Que vayan poniendo esto Y vamos a pegar por último los motores Que los debería tener En algún sitio como este Vale, ahí ya me gusta más la cosa Queda más simétrico Queda todo más bonito Y está mejor ocupado el espacio Esto queda un poco más vacío Pero sí Yo creo que sí Que esto debería funcionar perfectamente Perfecta, perfectamente Vale, aquí quedamos en que Esto Vendría ahí Pero creo que vamos a cambiar un poquito las cosas Esto va a venir aquí Y este Va a venir acá Entonces Vale, esto viene para aquí Este cruza para acá Esto va a venir Por aquí Entonces Esto viene Acá Y esto viene Aquí Vale, y ahora Ahora es donde Se nos complica un poco más la cosa Porque podríamos tirar más cintas No se me olvida el azufre Que te lo estoy diciendo en casa Se te ha olvidado el azufre No No se me ha olvidado el azufre No se me ha olvidado el azufre Vale, esto es lo que os decía Necesita los circuitos El azufre Y los motores Claro, yo puedo combinar El azufre puede venir por estas de fuera Y yo puedo combinar Los Puedo combinar los motores y los circuitos Y sí Los motores y los circuitos Voy a hacer una prueba Quizá una más Esto queda muy feo A lo mejor se puede llevar por dentro Y tengo espacio suficiente para llevarlo por dentro Estoy convencido de que puedo llevarlo por dentro Y que tengo el espacio suficiente Pero bueno Ahora Como no me quiero entretener mucho más Quiero dejar esto funcionando Después ya llevaré las tuberías Y dejaré de hacer espaguetis Pues No ves Esto por ejemplo Lo podemos combinar Ahí Esto chocaría Tendríamos las cosas Y ahora nos llevamos Esto por aquí Y una cinta Podría venir por acá Y la otra Podría venir Por acá Solo voy a poner una bandeja Y vamos a ir con el azufre Porque estas cintas Ya os digo que a lo mejor No van por ahí Y van por aquí dentro Que yo creo que tengo suficiente espacio Vale El azufre Vamos a ponerlo más arriba Por ejemplo ahí O directamente Ahí pegado Esto va a hacer azufre Ah no Ahí pegado no puede ser Ahí pegado no puede ser Vamos a dejarle espacio Sí Ahí por ejemplo Vamos a hacer azufre Entonces Esto entra por aquí Y el agua Podemos Hacer lo típico Que suelo hacer Un charquito Quizá Creo que esto es de tierra Ponemos Una Como se llama Una de estas Que tengo yo por aquí Y le metemos agua A mansalva Entonces Volvemos a cerrar Todo esto Y tenemos azufre Que el azufre Que tenemos Pues debería salir A lo mejor Aquí Y por qué digo Que salga aquí Perdón Con cinta roja Ese va al largo Hoy va el móvil Lo balanceamos Lo balanceamos Y deberíamos Mejor Bueno Que pesadilla Voy a silenciarlo Entonces Eso Una vez que está Balanceado el azufre Metemos azufre Tendría que venir Aquí arriba Vale Lo voy a hacer ahora rápido Que no me da tiempo Para hacer mucho más Esto tendría que venir Aquí arriba Vale Y la otra de azufre Tendría que venir Aquí Entonces Esto es otro salto Para aquí Y esto Es la muerte En vida Vale ¿Veis? Hay espacio aquí Que podemos jugar Con las cosas Ostras Espérate Que los circuitos Los circuitos A lo mejor Me la lían aquí Los circuitos A lo mejor Me la lían aquí Ostras Pues Si que se me va a complicar Esto ahí Bueno Así creo que funciona Pero No las tengo todas conmigo Bueno Vamos a ir trayendo elementos Y a ver Que pasa aquí Vamos a ir trayendo elementos Y que sea lo que Dios quiera Vamos a ponerle agua A esto Vamos a ponerle agua A esto Déjame quitar esto de aquí Vamos a ponerle agüita A ver que la vi antes A la primera Y ahora no la veo De hecho Incluso Me puedo atrever Y llevarla Uno más allá Quitamos esto Y ya impulsamos el agua A tope Por aquí Volvemos a cerrar la herida Que hemos abierto Acá Perfectamente Y nos traemos el petróleo Pues Esto no sé si Es capaz de llegar hasta ahí No Vale No pasa nada Traemos el petróleo Hasta acá Hasta acá Y hasta ahí Vale Tenemos petróleo Lo que no tenemos Es electricidad Que esto a lo mejor Sí que lo podemos hacer Ha sido una forma Bastante buena Conectando las cosas Como habría que conectarlas Esto es horroroso Pero Tenemos electricidad Así tenemos electricidad Aquí ya Se nos complica un poco más la cosa Y había que poner Pues la electricidad No sé A ver Por ahí no doy pasado Es que justo ahí Es donde no quiero ponerlo Pero no me va a quedar otra Que ponerlo ahí Y desconectar este cable Que no me gusta nada Vale Vale Madre mía Madre mía Madre mía Yo no sé Qué liada tengo aquí Si esto funciona todo Pues va a ser Vamos Una triunfada Si esto funciona todo Va a ser No sé ni cómo lo hemos hecho Pero bueno Y aquí ¿Veis esto? ¿Dónde lo puedo poner? ¿Todo así? ¿Todo así? Bueno Puedo ponerlo aquí Y este Darle un espacio más ¿Por qué en un sitio Me coincidía Y en el otro no? ¿Tendrá algo mal? No lo sé Pues eso No No me coincide No me coincide Bueno Aquí parece que sí Que se vuelve a repetir el patrón Vale Me he olvidado de poner uno de estos Pero ahí está Vale Electricidad Más o menos por ahí La vamos teniendo Voy a poner electricidad En todos lados Y nada Os vuelvo ya con el resultado Metemos todo el material Y a ver A ver qué sale de aquí Porque no las tengo todas conmigo Con todo ya Con todos los cables puestos Creo que ya está Casi 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 todo Me falta alguna cosilla Dime que esto lo tengo Vale Vamos a ver Vamos a inaugurarlo Y a ver si no la liamos A ver si no la liamos Simplemente hay que poner Esto para aquí Esto para aquí Esto para acá Esto para aquí Esto para acá Esto aquí Y esto Acá Así que empieza a fluir la mena Empieza a fluir la mena Y a ver Si no la liamos Si no la liamos Que no las tengo yo todas conmigo Que esto funcione Si funciona así A la primera Sin cuellos de botella Y tal Es tremendo De todas formas Si que ya estuve pensando En cambios de diseño Que voy a hacer Y voy a intentar Compactar todavía un poquito más Esto Esto me gusta Pero esto por aquí No Casi prefiero traerlo por aquí Entonces a lo mejor Dándole un pequeño espacio Para poder pasar todo bien Todo ordenadito Y todo colocado Puede ser una delicia Este setup Yo creo que queda bastante bien No sé cómo lo veis vosotros De momento Estoy viendo Que todo funciona Lo primero A ver ¿Por qué no está produciendo esto? ¿Por qué? Ah bueno Porque no he conectado No he conectado Aquí Era lo único Me faltaba Las placas de cobre Para empezar a producir El plástico Y todo lo demás Vale Tuercas y acero Está llegando Esto no lo he puesto Vale Esto eran las tuberías 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 Que están aquí Sé que están aquí O no están aquí Porque están aquí Vale Tuberías Que también funcionan Sacamos las tuberías Por allí Las distribuimos A los otros lados Entonces Una vez que lleguen Las tuberías Ya Esto debería empezar A funcionar Bien Y una vez que salgan Los primeros motores Deberíamos tener Las primeras pociones aquí Porque no lo he puesto Más allá de aquí Pero bueno Cuando salgan los circuitos Empezaremos a producir pociones Vale Llega Mierda Hay un pequeño fallo Hay un pequeño fallo Y es que esto Me fastidia Esto me fastidia Vale 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 Bueno Pues tenemos aquí Detectado Un pequeño fallo Entonces Esto casi 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 Que no va a ir así Esto podemos retomarlo Y volverlo a poner así Esto puede venir A lo mejor A lo mejor Puede venir Acá Esto puede venir aquí Y esto lo podemos llevar Así Entonces 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 Esto a lo mejor Me llega Hasta ahí Y esto No sé si podremos Llevarlo Incluso No Ahí lo había calculado bien Esto también Me falla aquí Una cosilla Que se supone Que estos son Circuitos verdes Que vamos a producir Vale Empiezan a llegar Circuitos verdes Y plástico Y Aquí también Me está fallando Algo Y es que Soy medio Imbécil Claro Es que el cobre Solo puede ir Por un sitio Y el cobre Tiene que venir Por la de dentro Vale Pues esto es una cagada Bastante importante Que no he tenido yo En cuenta Pero que podemos Solucionar fácilmente Bueno 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 Más o menos funciona Me ha fallado Alguna cosilla Vale Si recojo yo Todo esto Y le voy dando Cobre Que Bueno Lo tengo aquí Me se lo va a llevar Se lo va a llevar Porque te lo llevas No te lo lleves No te lo lleves Déjamelo a mí Dame el cobre Venga Vamos a introducir El cobre Aquí En esta En esta Y en las de abajo Este cobre por aquí Y este cobre por acá Y esto también Me lo voy a tener que llevar Todo este cobre Por aquí Me lo voy a tener que llevar Vale Entonces El cobre Tiene que venir Acá Acá Y acá Sí Bueno Seguramente Me quedaré yo Con alguna placa Y los circuitos Vale Esto por aquí Entonces El cobre Tiene que ir Por el de dentro El cobre Tiene que ir Por el de dentro Ostras Pero es una liada Tremenda Vale Es una liada Tremenda Es una liada Tremenda Sí 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 Vale Más cositas Que se pueden ir mejorando Una vez que tenemos Esto aquí Podemos hacer esto así Y esto por acá Vale Y ya os digo El cobre Tiene que ir En la de dentro Que esto puede hacerse así Simplemente Haciendo así Ya iría el cobre Por la de dentro Y aquí Tendría que venir O sea Que el cobre Lo deberíamos separar Acá Entiendo Que ahí Entiendo Que ahí Entonces Esto viene por aquí Y esto Le hacemos el quiebro Y viene aquí Vale Y esta Viene acá Y esto viene Aquí Y hay alguna cosilla más Que podemos mejorar Vale Pero no estamos produciendo Hombre Claro ¿Cómo vamos a estar produciendo Si me faltan Lo principal? Madre mía Madre mía Madre mía No Si no le pongo Los circuitos Estos Perdón Los brazos Estos Pues claro Que no funciona Y no lo estaba viendo Yo Madre mía Estoy cegato Y electricidad Por supuesto Ahí ya tenemos O no Bueno Vamos a poner un post ahí Ya quitaré Los postes Los pondré bien O lo que tengamos que hacer Tenemos un pequeño problema También con el plástico Pero espero que A medida que vayan Los brazos recogiendo el plástico Y los circuitos Pues los vayan quitando De un sitio y de otro Porque aquí ya llegan bien Aquí ya llega todo corregido Vale Y una vez que llega corregido No debería preocuparme Me preocupa más Aquí al final de la línea Pero bueno A medida que van cogiendo Circuitos No No va a funcionar Esta casi Sí Casi sí Ahí ya debería funcionar Y esto Así ya lo deberíamos tener Todo bien Y Llegan circuitos rojos Llegan motores Llega azufre Esto funciona Vale Pues tenemos Después de un nuevo Tipo de diseño de bases Pues tenemos esto funcionando Increíblemente Funciona Ahora tenemos que Dejarlo Vamos Niquelado Pero eso ya será En el siguiente capítulo Porque yo no sé Ni cuánto tiempo llevo en este Pero creo que se me ha ido la olla Muchísimo Bueno Espero que os haya gustado el episodio Si es así Los likes agradecen Suscribiros al canal Para no perderos ningún contenido De factorio La serie Monoblogs Ni de otras series que tenemos en marcha Y yo me despido Ya sabéis que no os digo adiós Si no Hasta pronto Hasta pronto